de la ciudad de Bogotá. Regresamos a esta hora con más información y es que precisamente se registra un incendio forestal en la parte alta del cerro de Monserrati, en la ciudad de Bogotá. Bomberos de tres estaciones se encuentran atendiendo la conflagración que fue reportada en horas de la mañana por toda la ciudadanía. Se espera que hasta el punto pues también lleguen las diferentes instituciones distritales de emergencia para controlar y mitigar las llamas. Algunos bogotanos reportan que la columna de humo se puede ver desde el occidente de la ciudad. Estas imágenes, las que ustedes tienen en sus pantallas son en directo. Repetimos, se registra a esta hora un fuerte incendio en los cerros orientales, muy cerca al santuario de Monserrati y de las antenas repetidoras ubicadas en ese lugar. Monserrati Monserrati